El Diego y su único partido en Vicente López en 1980, ese día hizo un gol para Argentinos, Maradona y este recuerdo de jugadores, entrenadores e hinchas. Tuve la oportunidad de que me llame, que me quiera para jugar en su equipo, bueno, por una cosa o por otra no se pudo dar, pero tengo el audio guardado de él, así que eso es el trofeo más grande de mi vida. Me sorprendió como persona, por lo que era. Lo recordaremos toda la vida, cada momento, cada instante. Siempre me jodía de que cuando yo fui a River, él quería que yo vaya a Boca. Hay una foto que estaba en el encuero, de pata. Fue un asado que vino a comer a la casa de mi abuelo. En el living de casa, descalzo. Se tomó tiempo para enseñarme a cómo levantar la pelota como la levantaba él, increíble. Claramente no me salió. De mi parte lo único que pido es que esté descansando en paz. Agradecerle por todo lo que hizo y después reprocharle. Sí. ¿Qué cosa? Reprocharle por qué nos dejó tan pronto. Va a quedar en la historia del fútbol y no lo va a superar nadie. Para el hincha de Platense y para el hincha de fútbol, Maradona es... Dios. Es Dios.